Para que recojan sus manzanas ¿Te gustó cortar manzanas? ¿Te cansaste? ¿Ya las probaste? ¿No? ¿No las has probado? Bueno, cuando las pruebes te van a gustar porque están muy ricas Y están muy frescas también Isabel, ¿qué te pareció la pizca de manzana? Muy bonito Voy a vender en Tacoma Media troca llena ¿A usted qué le pareció? ¿Ya había venido por acá a cortar manzana? Sí, está muy bonito todo ¿Le gustó también? Sí, que las niñas vean cómo se Nomás a la tienda ir a agarrar las manzanas y ya Sino que vengan a A pizcar la manzana y vean que hay arañas Sí Cómo la gente trabaja con este sudor para mantenerse a la casa Y llevarlos a la casa al acondicionamiento pues Sí, es verdad Sí, es una bonita experiencia para los niños Para que también aprendan, ¿verdad? De dónde viene la comida La gente que trabaja tan fuerte aquí Es muy bonita experiencia ¿Les gustó? ¿Sí? Ah, qué bueno ¿Leo, te gustó? Qué bueno Sí, sí le gustó ¿Cuántas manzanas juntaste? ¿Muchas? Sí ¿Cuántas te comiste? Ninguna ¿Ninguna todavía no te comes ninguna? No hay tiempo No hay tiempo Trabaja uno, ¿verdad? O come Sí ¿Te gustó pasar por la avenida a traer manzanas? Claro que sí Muy bonito Traer manzanas Trabaja uno, ¿verdad? 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 Gracias.